Esta es Akali, la asesina furtiva. Akali era una estudiante de la Orden Kinku, pero se dio cuenta de que el equilibrio es un buen contrapeso y ahora es una feroz combatiente. Los antiguos métodos ya no sirven. Esta veloz asesina prefiere entrar y salir de combate constantemente y atacar a sus enemigos desde las sombras. Tal vez quieras reconsiderar este pequeño encuentro. Bienvenidos a la presentación de Campeones de Akali. La pasiva de Akali es marca de la asesina. Dañar a un campeón con una habilidad crea un círculo a su alrededor. Cruzar el círculo potencia su cama, aumentando el alcance y el daño del siguiente ataque de Akali. Además, le restaura un poco de energía. Al formarse el círculo, Akali obtiene velocidad de movimiento al ir hacia su orilla. Al salir del círculo, Akali obtiene otro aumento de velocidad al dirigirse hacia el enemigo. La Q de Akali es ráfaga de los cinco filos. Akali lanza su cuna en un arco corto. Si impacta a sus rivales al alcance máximo, quedan ralentizados. Mal momento para volver a la línea frontal, Zoy. Cuando lo lanza cerca del máximo de energía, Akali se cura si impacta a un enemigo. Su barra de energía cambiará de color cuando tenga curación disponible. La W de Akali es manto crepuscular. Akali arroja una bomba de humo que se extiende en un área circular. Dentro del humo, Akali obtiene velocidad de movimiento y queda oscurecido. El estado oscurecido es distinto al de invisibilidad. Aunque su posición esté revelada, Akali no puede recibir ataques directos. Esto incluye ataques de torretas. Salir del estado oscurecido o volver a él extiende un poco la duración de manto crepuscular. Ataca desde el sigilo para seguir oculto y mantenerte humeante. Además, al lanzar la W, recuperarás energía al instante. Puedes usar manto crepuscular no solo por el sigilo, sino para utilizar tus otras habilidades. La E de Akali es maniobra de shuriken. Akali realiza una voltereta y arroja un shuriken que daña y marca al primer enemigo alcanzado. Akali puede reactivar maniobra de shuriken para desplazarse al objetivo y seguirlo a donde vaya. El shuriken puede golpear el manto crepuscular, lo que marca la última parte alcanzada de la pantalla de humo y le permite regresar a salvo. La definitiva de Akali es ejecución perfecta. Akali se desplaza y daña a todos los enemigos que encuentra y puede volver a lanzarla después de un enfriamiento. El primer desplazamiento inflige daño físico y aturde brevemente. El segundo inflige daño mágico que aumenta según la vida faltante del rival. La herramienta más poderosa de Akali es su manto crepuscular. Utiliza el humo para reposicionarte y evitar represalias al mismo tiempo. Aquí vemos a Akali rodear a sus enemigos y golpear a Rakan desde su cobertura. No que esto era puro humo. Tú estás muerto, yo estoy viva. ¿Ves? Equilibre. Puedes atacar debajo de las torres sin miedo gracias al manto. Cuando comiences a recibir ataques, regresa al humo para que te pierdas de vista y puedas seguir con lo tuyo. Hechos humo. Es tentador utilizar la W inmediatamente en las peleas, pero piénsatelo dos veces cuándo y dónde vas a desplegar tu bomba de humo. Tu manto es bueno para técnicas de engaño, pero si pierdes tu cobertura de humo, quedarás completamente expuesto. Akali tiene varias formas de enfrentar a sus oponentes. Si logras que la primera parte de maniobra de Shuriken impacte, podrás reactivarla y seguir al enemigo. Luego, choque esos cinco filos para ralentizarlo cuando intente escapar. Akali es especialista en entrar y salir de la acción. A veces dar un paso atrás es la mejor forma de avanzar. Para causar el máximo de daño, cruza constantemente el círculo de marca de la asesina para potenciar tu cambio. Además, tu definitiva le da todavía más movilidad a tu repertorio. Como los desplazamientos no necesitan un objetivo, puedes preparar múltiples aturdimientos al pasar por varios enemigos. Una vez en combate, puedes darte tiempo bajo el manto antes de usar un segundo desplazamiento para desatar una lluvia de acero y acabar con tus enemigos. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones. Recuerda que Akali puedes dar clic a los enlaces de abajo para ver más información de la asesina furtiva.